Bueno gente, aquí nos encontramos en esta cobertura especial de Indie Noticias celebrando el mes de la hispanidad desde Anderson, Indiana y me encuentro en presencia de una emprendedora que me encanta su emprendimiento porque es de Esquite Te Quiero ¿Cómo estás Yulisa? Muy bien, muy bien, gracias ¿Cómo te sientes el hecho de estar participando hoy en esta feria celebrando la hispanidad? Muy bendecida y agradecida y la verdad que es un honor porque para nuestra comunidad hispana el emprendimiento siento que es algo que es muy común Está en nosotros Sí Porque desde chiquitos nos ponen a vender dulce gente y bueno, ya tenemos que emprendernos Sí Mira, ¿cómo surgió esto de Esquite Quiero? Además que el nombre es súper original Mi esposo y yo, una noche estábamos comiendo esquites es algo que nos encanta comer juntos y le dije, ¿sabes qué? siento que en fiestas o cualquier evento social falta eso de que un snack después de la fiesta le dije, ¿qué te parece la idea si empezamos nuestro propio negocio ofreciendo ese servicio para la cliente y más que nada nuestra cultura hispana? porque pues siento que no hay mucho de eso y dijo, ¿sabes qué? tienes razón, hay que hacerlo y pues nos saltamos ¿Qué significa Esquite para los que no son mexicanos? explícales, ¿cómo que es el Esquite? El Esquite básicamente es el elote en vaso Maíz Sí, que viene con mayonesa, queso cotija, limón, este, mantequilla Es delicioso gente Muy Bueno, de todas maneras Julissa nos va a preparar ahorita uno en cámara, ¿verdad? para que ustedes vean en qué consiste el Esquite ¿Cómo te puede conseguir la gente en tus redes sociales? Me puedes buscar en Facebook que se llama Esquite Quiero Snacks y Elotitos o en Instagram se llama Esquite Quiero Snacks Ok, ¿y algún número telefónico? porque también tengo entendido que vas para eventos privados Sí, así es, nuestro número telefónico es 765-610-3026 Bueno gente, aquí de todas maneras sale la información para que la contraten a ella y apoyen a su emprendimiento, ¿verdad? Y bueno, vamos a probar el Esquite para que ustedes lo vean en cámara Adelante, manos a la obra Bueno mi gente, lo prometido es deuda así que me vine aquí detrás del estante de Julissa y ella le va a preparar ahorita el Esquite ¿Qué es lo primero que le colocas? Primero que nada es nuestro eloto hervido con mantequilla y sal Ok, sal al gusto Sí, claro que sí Después aquí le ponemos la mayonesa Que este es el toque técnico Sí, pero no cualquier mayonesa nos gusta usar la mayonesa de la marca McCormick porque trae un toque de limón y eso va muy bien con el Esquite Y además que esa mayonesa es muy popular dentro de la cocina mexicana, ¿sí o no? Sí, muy cierto Después el queso cotija que no puede faltar Ok Y ya a su gusto le podemos agregar Julissa y les echa bastantes quesos Ah, sí Sí, me gusta consentir a mis clientes siempre si les pongo suficiente de todo Ok, y los toppings son opcionales Sí, así es El primer topping que tenemos son Hot Cheetos Después tenemos Takis Takis Y por último tenemos los rufles de queso que son importados de México, de hecho Ok, que tienen de por sí un sabor original Sí Sí, todo lo de México verá que sabe mejor Sí, muy bien Ok, entonces bueno, yo le quiero colocar un toquecito picante, ¿cuál sería bueno que tú recomiendas? El Hot Cheetos va muy bien con este Ok, vamos a colocar Hot Cheetos Mmm, se me hace agua la boca, gente ¡Qué delicia! Y luego, ¿esto es bueno? ¿Esto es para la dieta? ¿Es bueno o no? Claro que sí Lo que no mata, lo que engorda, lo que no mata engorda, exactamente Y arriba le colocan un toquecito de lemón Miren la presentación, gente, qué bonito, qué lindo Para tener un pari privado, de verdad que me encanta Y me encanta este emprendimiento súper original Sí Una vez más, número telefónico para que la gente se comunique contigo Sí, claro que sí, 765-610-3026 Así que ya sabes, gente, para que se mantengan informados No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba Indie Noticias Apoyando el emprendimiento latino, claro que sí Gracias, Elisa